Bueno, básicamente agradecer a las autoridades de la comunicatoria, creo que es interesante que comencemos a presentar el camino de la información. Gracias, señor. 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 Gracias. 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 La sociedad científica crítica porque nos va a ayudar a transitar un camino lógico. Por otro lado, estamos quienes pensamos que es una oportunidad terapéutica y en qué basamos que lo pensamos como oportunidad, es que aún tenemos muchos síntomas por resolver, o sea, dolor neuropático, dolor crónico-oncológico, epilepsia refractaria, enfermedades neurodegenerativas, aún nos plantean un desafío no resuelto. Entonces, ¿por qué no debatir una herramienta independientemente que se llame marihuana? ¿Por qué no tomarla? Si quizás la morfina comparte una historia de condenas y hoy es una herramienta que nos parece imprescindible. Entonces, pensábamos que podría ser una oportunidad terapéutica, pero fuimos un poquito más allá y dijimos, ¿qué introducimos a la facultad de medicina? ¿Qué debate? ¿Tomamos como debate el cannabis y lo ponemos en el centro de la escena? Y no nos parece lógico, porque si nosotros tomamos una herramienta terapéutica para analizar, tenemos que analizar todas posiblemente. Podríamos poner las benzodiazepinas, los antiepilépticos, los antineoplásicos, o sea que el problema a debatir era, ¿qué nos está pasando con el dolor? ¿Por qué tenemos tanto fracaso en dolor? Y es indudable que nuestra formación médica sigue siendo bastante positivista, o sea, nos entrena un poco para la curación y nos cuesta bastante la frustración que nos genera el dolor, el simplemente acompañar, el ver la historia natural de una enfermedad. Y cuando uno se pregunta, ¿por qué tenemos tanto fracaso? La sociedad científica también ha analizado el porqué y encontró que la formación del médico paliativista, el modelo de médico que generamos, no está contemplado con mucha claridad en nuestro modelo de formación. O sea que la falta de formación de un médico diferente, un médico que acompañe, un médico que esté muy preocupado por el síntoma, es quizás una deuda que tiene nuestra casa de estudio. También creíamos que contribuye a esta frustración los preconceptos que tenemos médicos y pacientes, por ejemplo, en el uso de opiáceos. Muchas veces nuestras sociedades no usan el opiáceo porque decirle a un paciente que le vamos a poner morfina, habla de cierta sentencia que el paciente dice, pero si yo, doctor, no me estoy muriendo, ¿por qué me voy a usar esa herramienta? No hay otra alternativa. Y muchas veces le ponemos otra marca para un poco solapar el uso de la morfina. Hay ahí un poco de preconcepto médico también. Y tercero es que las leyes muchas veces son inadecuadas para que la sustancia esté en tiempo y forma cerca de la cama del paciente. Muchas veces nos ha pasado que necesitamos un opiáceo y ese opiáceo no aparece, el paciente está transitando una experiencia muy traumática y el opiáceo no aparece en escena. O sea que falta de formación en cuidados paliativos, preconceptos y prejuicios, legislación inadecuada, que si bien acompañan a los opiáceos, ¿por qué no pensar que nos van a acompañar en el debate de cannabis medicinal? Porque son tres ideas que seguramente se pueden repetir. Y nos podemos preguntar también, ante la pregunta en el consultorio, ¿qué deberíamos saber los médicos para tener una respuesta adecuada y equilibrada? Y creo que tenemos que anclar un tema importante de la fisiología o de la farmacología, que es el gran descubrimiento de la década del 90, que es el sistema endocannabinoide. Así como revolucionó la medicina el descubrimiento del sistema endorfínico, el sistema endocannabinoide también viene a plantearnos una estrategia, si tenemos una mirada crítica, pero también lógica y desafiante, que abundan las enfermedades neurodegenerativas, abundan las enfermedades que nos generan mucho impacto en calidad de vida, y tenemos un sistema que básicamente está constituido por células, y uso este esquema porque todos sabíamos del impacto neurológico del cannabis, o sea que el cannabis impacta en la neurona, eso lo sabíamos, pero no sabíamos que todo nuestro organismo está recorrido por receptores de cannabis, y eso va a ser importante en cuanto a que si no reconocemos esto, vamos a seguir pensando que el cannabis hoy, que no tiene acompañamiento médico, podría tener algún impacto negativo neurológico, pero hay algo más preocupante, es que las poblaciones que más usan cannabis hoy, sin regulación, son pacientes añosos, y podríamos tener más que nada un impacto negativo en lo cardiovascular, imaginémonos que todas estas células están llenas de receptores para cannabis, pulmón, corazón, intestino, ¿quién no ha visto en su consultorio cuántas patologías digestivas están acompañando a las enfermedades crónicas? Bueno, el tubo digestivo está lleno de receptores para cannabis, o sea que si queremos armar el rompecabezas de la década 90, encontramos que las células tienen receptores para el cannabis, y que hay un cannabis propio que se llama endocannabinoides, y hay un sistema de producción o síntesis de ese endocannabinoides, y hay un sistema de degradación de ese endocannabinoide, o sea que esto está en equilibrio, y sin pecar por ser simplista, ¿qué hace el sistema endocannabinoides en nuestro organismo? Es un gran sistema regulador de homeostasis, eso explica por qué una neurona, cuando descarga en forma exagerada, la neurona posináptica le da una señal de retroalimentación negativa para que deje de descargar, y eso explica el efecto antiepiléptico. Entonces es un sistema que lo que intenta es que la célula vuelva a su equilibrio, y en la neurona habla entonces del poder anticonvulsivante. Bueno, básicamente ahí está la célula con su receptor, ahí está el endocannabis que va a ir a unirse al receptor CB1 o CB2, según en qué parte del organismo estemos, y por supuesto que después va a haber un fenómeno aguas adentro, que es el efecto posterior a la unión de la sustancia con el receptor. Aquí no solamente se puede unir el endocannabinoide, sino que en este receptor también se podría unir un fitocannabinoide proveniente de la planta, o un sintético generado por la empresa farmacéutica. Esto que hablábamos recién, el tubo digestivo lleno de receptores para el cannabis, o sea que sería importante analizar el impacto que podría tener un fitofármaco en patología digestiva. Y aquí otra situación muy particular, el proceso inflamatorio que puede ser regulado a través de los receptores del cannabis, o sea que la liberación de citoquinas podrían ser moderadas por el cannabis, o sea que estos receptores están distribuidos estratégicamente. Y un poco lo que me plantea a mí era que si el desafío era la estrategia de generar un médico en nuestra facultad que tenga una mirada distinta del dolor, de ese fenómeno multidisciplinario, nos podríamos preguntar por qué el cannabis sirve para el dolor. Y si uno analiza básicamente la vía del dolor, o sea desde donde se genera el dolor hasta donde llega a interpretarse el dolor en la corteza, en toda la vía tenemos receptores para el cannabis. Y dijimos que era un neuromodulador, o sea que la descarga de esa neurona para dar la señal de dolor va a ser impactada por el cannabis. Y a su vez regula la inflamación que también tiene un componente importante en la generación del dolor, o sea que parece una estrategia lógica pensarla como una estrategia para el dolor. Fíjense, esto es lo que sucede, la unión al receptor y cómo cuando se genera el receptor la neurona deja de descargar neurotransmisores. La señal de la neurona posináptica sobre la presináptica y la no descarga de neurotransmisores. Y lo que la gente nos va a consultar a nuestro consultorio es qué implicancias podría tener el cannabis en diferentes patologías. Y uno puede buscar modelos de enfermedades. Si dijimos que el sistema endocannabino era un gran neurorregulador, Etan Rousseau estableció un concepto que nos puede llegar a servir que dijo que aquellos pacientes en los cuales está el menos este sistema neurorregulador explica algún tipo de patologías. Y la que mejor lo evidencia es la paciente con fibromialgia. ¿Quién nos ha encontrado en nuestro consultorio una paciente que parece estar globalmente enferma? O sea que no hay un sitio de enfermedad sino que la paciente me refiere a síntomas neurológicos, osteoarticulares, musculares, digestivos. Bueno, parecería ser que en el 2004, Etan Rousseau buscó cómo estaba ese sistema endocannabinoides en estos pacientes y vio que había menos cantidad de receptores. O sea que si hay menos cantidad de receptores, posiblemente haya menos cantidad de endocannabis. Entonces, si consideramos que es una estrategia lógica para usar, tenemos que establecer variables de farmacología, porque indudablemente que de acuerdo a la vía de administración va a cambiar totalmente el inicio del efecto y el tiempo del efecto. Si uno se preguntara hoy, ¿cuál sería la vía más parecida a reflejar el funcionamiento adecuado del sistema endocannabico? Dijimos que era un sistema regulador que aparecía cuando alguna célula estaba en algún fenómeno de desequilibrio. La vía inhalatoria, la vía oral o la vía oromucosal. Podemos aprovechar que está el doctor Busquiaso, que es un referente. ¿Cuál sería la forma de respuesta de nuestro organismo ante una situación de desequilibrio? Bueno, la respuesta es esta. La respuesta es inmediata. El endocannabis no se acumula, se sintetiza según la necesidad. Eso se llama actividad dependiente. Entonces, parecería ser que la lógica de imitación de ese sistema sería a través de la vía inhalatoria. Vamos a ver posteriormente que la ley no la contempla. Pero la pregunta es si lo que estamos arrastrando son variables fisiológicas o variables de prejuicio. Porque la vía inhalatoria nos acerca rápidamente al consumo del porro. Entonces, ¿cómo un paciente va a consumir cannabis de vía inhalatoria? Bueno, pero parecería ser que si queremos usar la lógica fisiológica de una actividad inmediata y que se vaya rápidamente, la vía inhalatoria estaría en estos términos. La vía oral tarda mucho más en comenzar a actuar y el efecto se traslada un poco más allá de las 8 horas. Y esto viene de las manos de las mamás de la epilepsia. Las mamás de la epilepsia descifraron un efecto que se llamó oro-mucosal porque embebían la gíngiva de los niños con el aceite y lograron un efecto no tan inmediato como el inhalatoria pero más rápido que la vía oral. Bueno, está un poco la definición a través de una gráfica la vía inhalatoria al efecto inmediato y como cae básicamente uno lo plantea la combustión sería el que fuma cannabis y la vaporización es la forma en la cual la medicina plantea que el paciente rápidamente tenga el efecto de la sustancia. La vía oral aquí la tenemos que es más sostenida acá tenemos un segundo metabolito un metabolito hepático que hace que esta vía sea más sostenida en el tiempo. Llegado yo al 2014 a Argentina planteé que los pacientes debían vaporizarse por supuesto que los profesores no estuvieron de acuerdo y me dijeron la Argentina no está preparada para que nosotros vaporicemos a un paciente. Lo cierto es que no estamos entrenados en cómo funciona un vaporizador o sea vaporizar significa darle la temperatura necesaria a la sustancia para que se vuelva activa y es indudable que de acuerdo a la temperatura que yo vaya generando se van haciendo volátiles distintos compuestos de la sustancia o sea que la planta en esa cantidad de componentes que tiene de acuerdo a la temperatura que yo le genero me va generando los distintos derivados y metabolitos de los cuales yo voy a esperar su acción. Entonces es indudable que la tecnología de ese aparato es importante en esta etapa. Bueno hay vaporizadores de distintas calidades pero vamos a llegar acá dosificar y creo que es esto lo que nos da más miedo a los médicos cuando tenemos que hablar de cannabis medicinal a fines de 1800 ya se debatía el cannabis como herramienta y tenía detractores y adoradores la sustancia y dentro de los detractores decían no puede ser que sea una sustancia tan variable ¿cómo vamos a hacer para medicar con una planta que nos plantea una variabilidad respecto a un paciente de otro? Y ya para el 1900 estaban los sintéticos que aprobaban esa o sea ya no era variable podíamos saber que 5 miligramos y que pactaba dentro de 30 minutos y creo que la sociedad científica un poco fue camino a eso a la exactitud del sintético pero bueno lo cierto es que la medicina canábica nos expone nuevamente a una medicina mucho más personalizada y tremendamente variable la pregunta es si con las patologías que nos toca hoy asistir esa variabilidad juegan contra o quizás es una herramienta que favorece la variabilidad porque por lo pronto creo que con el tiempo no solamente hemos estandarizado sustancias sino que también hemos estandarizado pacientes y más o menos el 05 del alplazolán se lo hemos puesto a gran parte de la población que nos toca asistir entonces los tiempos de asistencia los tiempos de consultorio tratar de simplificar el vínculo nos lleva quizás no solamente a la sustancia sino al paciente bueno esto nos obliga a retroceder a una medicina un poco diferente porque va a ser totalmente variable y pongo el cigarrillo porque en la primera etapa de la medicina canábica en Canadá se usó el cigarrillo como una parte de que el paciente consumiera cannabis posteriormente pasó al vaporizador que es una forma para explicar simplemente que los gases de combustión que genera el cigarrillo se hacen a 600 grados y el vaporizador lo hace a 195 grados o sea logra activar la sustancia sin tener la toxicidad de la combustión y esto un poco se los plantea a uno al alumno en la facultad o sea discutir la sustancia es lógico entender sobre variables farmacocinéticas y farmacodinámicas pero no perder de vista en qué paciente voy a utilizar yo la sustancia aquí esto es un modelo de la capacitación médica que hizo Canadá en el 2001 o sea definió a sus médicos cuáles eran las situaciones donde había evidencia suficiente como para planteárselo y fíjense náuseas y vómitos asociadas a la quimioterapia dijimos el dolor neuropático asociada a la esclerosis múltiple dolor y cáncer y desnutrición y sida uno se podría preguntar hoy si de esta forma educó Canadá a sus médicos a partir del 2001 ¿por qué Argentina hoy sigue insistiendo con que la evidencia no es suficiente básicamente en la experiencia cáncer? porque efectos adversos por la quimioterapia creo que todos nos toca asistir y pacientes con neoplasia también nos toca asistir no nos tocarán muchos pacientes con esclerosis múltiple excepto que hagamos la especialidad pero todos hemos sido atravesados de alguna forma u otra por la experiencia del cáncer y hay evidencia emergente ya para migraña y epilepsia refractaria sería la palabra acá y enfermedad inflamatoria intestinal entendiendo que aquí uno podría explicarlo por la cantidad de receptores intestinales que hay para el cannabis tiene contraindicaciones claras si yo hablé de las cardiovasculares la enfermedad coronaria activa la hipertensión no controlada y por supuesto que los estados de psicosis y relativas la insuficiencia hepática los desórdenes psiquiátricos y problemas de abuso con drogas eso siempre el canadiense ahí tiene que firmar un consentimiento informado donde siempre se le pregunta si tuvo alguna problemática con las drogas pero este me parece que es el concepto más interesante a tener en cuenta las comorbilidades les puedo asegurar que la población que más busca cannabis medicinal en la Argentina es la población del viejito con artrosis entonces tenemos que tener en cuenta que ese paciente está polimedicado y si nos falta información con respecto a interacciones farmacológicas podemos estar en algún problema a nosotros nos parece que el cannabis medicinal lo va a buscar el paciente joven y eso también es un preconcepto lo busca el paciente añoso bueno recabar siempre el problema de abuso de sustancia ¿cómo evaluar el impacto? me parece que también esto es bastante simple de relatar pero siempre evaluamos y calificamos objetivamente el dolor el sueño el apetito y el humor posterior al tratamiento uno trata de que el paciente califique esto porque dijimos que era tan variable la dosis pero que sea variable la dosis y encontrar para nosotros la dosis es quizá también un desafío muchas veces el mismo desafío que nos que nos enfrenta el paciente diabético insulino requiriente cuando nosotros queremos establecer un régimen de insulina y cuando se lo le dejamos cierta libertad para que el ajuste según la dieta y ejercicio ¿cómo mejoró la hemoglobina glicosilada? bueno yo creo que acá si el paciente puede calificar bien su dolor su sueño su apetito su humor nos va a dar pistas necesarias para cómo dosificar siempre ver el impacto en la vida diaria y laboral evaluar siempre el abuso del medicamento nosotros estimamos que en Canadá el paciente debía consumir entre 1 o 3 gramos diario la vía inhalatoria cuando nos apareció un paciente que llegaba con 5 gramos nos podía hacer pensar que el paciente estaba teniendo algún problema de abuso siempre tenemos que ir registrando la dosis que estamos utilizando y si tenemos efectos positivos cuáles y si tenemos efectos adversos cuáles por supuesto que esta sustancia tiene efectos adversos fíjense que entre los más comunes aparece sedación mareo somnolencia y boca seca que parecerían ser efectos de baja toxicidad y por poco tiempo pero vuelvo a repetir depende en qué población porque si yo estoy teniendo un abuelito tratado con canales medicinal y de repente me aparece un fenómeno de taquicardia o deterioro cognitivo voy a estar en problemas y ese abuelito se puede caer y se puede fracturar o sea que son efectos adversos de bajo impacto pero por supuesto que tenemos que ver el paciente que tenemos frente uso medicinal en Canadá bueno lo primero que me surgió y lo traigo a colación porque hoy nos va a tocar analizar una ley cuando como médico me encontré analizando la ley canadiense a los médicos no nos gusta definir leyes ni analizar leyes porque nos parece que es algo que no está hecho para nosotros que es más de abogados pero lo interesante que el origen de la ley canadiense dice que un paciente fue a los tribunales en búsqueda de canales medicinal que un poco es lo que pasa hoy en Argentina eso pasó en el 2001 en Canadá en el 2017 es un paciente el que le pregunta al paciente sobre canales medicinal o es una mamá que busca que el congreso apruebe una ley o sea esto recorre un camino diferente eso hay que tenerlo en cuenta porque bueno le pone un espíritu diferente a la ley por lo pronto para el 2014 que yo estaba en Canadá había comprimidos sintéticos de dronaminol esta fue la primera intención de la empresa de imitar a la planta pero imitar solamente a uno de los componentes del cannabis que es el THC generó un sintético que básicamente lo tenía probado para el fenómeno de anorexia vinculado al SIDA pero fíjense que el costo es elevado o sea que este en base a imitar el THC no tuvo mucho éxito la anabilona es algo similar un sintético de THC que se usa básicamente para los efectos adversos de la quimioterapia y si aquí hay un oncólogo sabe que tampoco tuvo una gran historia de triunfo la anabilona versus los tratamientos tradicionales que hay para los efectos adversos del cannabis de la quimioterapia el costo también es elevado aquí empieza cuando la empresa por supuesto que aprende antes que nosotros y la empresa dice bueno si por lo sintético no me va bien ¿qué tengo que hacer? extractos de la planta entonces GW Pharma genera un fármaco en vaso ya a la planta no a un sintético del THC y encuentra y genera un fármaco equilibrado o sea prácticamente la misma cantidad de THC que de CBD o sea es el extracto de la planta y lo utiliza en los espasmos dolorosos de la esclerosis múltiple un fármaco costoso aquí me quiero detener porque es esto lo que yo les decía de vaporizar a los pacientes esta es la regulación del 2001 donde Canadá genera la hierba para que los pacientes vaporicen y lo usa fundamentalmente en los fenómenos dolorosos pero fíjense el costo el gramo ronda los 5 a 10 dólares recuerdo una mañana desayunando con el canadiense y Pepe Mujica decía Uruguay un dólar un gramo y el canadiense me dice ¿por qué mienten tanto estos países? el gramo de cannabis va a ser más caro bueno Mujica se refería a la legalización de la sustancia y al cannabis recreativo pero indudablemente cuando uno le da la impronta medicinal la estandarización de la calidad es costosa y un gramo de cannabis promedia esos costos que yo le estoy mencionando hoy y acá viene lo interesante porque para hablar de medicina canábica hay que no solamente que el paciente tome contacto con la flor le vuelvo a hablar de la flor y no de aceite porque es como lo aprendí yo a usar el canadiense medicinal o sea que el paciente toma contacto directamente con la flor de la planta pero fíjense que no es cualquier flor esa flor está estandarizada y la información que trae este frasquito es ¿qué tipo de quimiotipo voy a estar utilizando? fíjense que este es alto en CBD este tiene la misma cantidad de THC que de CBD y este es alto en THC esta información es imprescindible porque de ahí va a surgir a qué paciente por ejemplo yo le daría una cepa rica alta en CBD el epiléptico que está siendo usado hoy un aceite rico en CBD que aprobará el MAT usa un aceite rico en CBD porque se piensa que no tiene riesgo de psicoactividad y podría generar el impacto positivo y el trabajo así la bala en epilepsia yo le agregaría otro paciente el paciente con Parkinson paciente con Parkinson sabemos que tiene fenómenos alucinatorios nocturnos entonces si nosotros usáramos esta cepa que es alta en THC posiblemente incrementemos algún tipo de fenómeno alucinatorio en ese paciente o sea que no va a ser conveniente entonces entender los quimiotipos es fundamental porque de eso depende la estrategia la gente habla de cannabis el aceite de cannabis como si fuera una sola forma de aceite para todos los pacientes no, no medicina canábica significa tratar de identificar los quimiotipos y para este momento que había 6 formas en Canadá los israelíes ya tenían 12 quimiotipos distintos identificados para distintas patologías y un poco me decían Marcelo seguimos nosotros que nosotros queremos personalizar aún más la medicina canábica tenemos muchas más variedades que los canadienses bueno el impacto en el dolor y cuando uno intenta regular el sistema endocannabino ya hay clínicos que avalan el uso o sea que otra forma de impactar en el sistema endocannabino o en ese endocannabis es si yo farmacológicamente inhibo la enzima que lo degrada de alguna forma estoy teniendo que esa neurona va a estar más estimulada por el endocannabis propio entonces es una forma de abordar o sea así como tenemos la hierba que va interactuar con los receptores la empresa farmacéutica está bien está en búsqueda de los inhibidores de los degradadores del endocannabis y dijimos que la gran crítica de la sociedad científica es la falta de evidencia científica esa es la crítica que hay que tomar los chilenos dirían está bien Marcelo pero no nos paralicemos en el análisis tenemos que ser generadores de la evidencia porque quienes estamos aquí sabemos que cuando queremos poner distancia con alguna pregunta que consideramos inapropiada por parte del paciente ponemos la evidencia arriba del escritorio y creo que todos los que estamos aquí en alguna forma cuando nos preguntaron por canales micinal le dijimos aún no hay evidencia es una verdad media decir que aún no hay evidencia porque sabemos que la evidencia científica es también una herramienta como lo son otras para saber que el juicio clínico es el que va a definir si esa evidencia que hay es suficiente o no no hacemos solamente blanco es la evidencia que contamos porque entenderemos que si el sistema endocannabinoides se empieza a descifrar de la década del 90 que para cuando se descifra el sistema endocannabinoides la mayor parte de los países tienen políticas prohibitivas con respecto al cannabis ¿quién iba a generar esa evidencia? o sea que pedirle ensayos poblacionales al cannabis es como correrlo por el lado de lo imposible la pregunta es si esos pequeños estudios que hay con respecto al cannabis que se fueron acumulando de la década del 90 para acá no nos alcanza para que un paciente que está transitando la experiencia del cáncer no pueda utilizar cannabis para mejorar calidad de vida creemos que sí o sea creemos que con esa evidencia sería suficiente y busqué una de las revistas más críticas la JAMA de este impacto que no fue benévola con el cannabis medicinal pero sí tuvo que reconocer que había pruebas de calidad moderada para apoyar su uso en el tratamiento de dolor crónico y espasticidad lo de calidad moderada o de baja calidad fíjense acá es más de lo mismo o sea calidad moderada en cuanto a lo estadístico dijimos que no había ensayos clínicos poblacionales o sea que lo que estamos volando es la calidad estadística del estudio y yo le podría preguntar ¿quién va a apoyar ese estudio? ¿alguna empresa farmacéutica va a investigar y apoyar el estudio del cannabis medicinal? no, lo hacen los estados fundamentalmente y cuando los estados comienzan a tratar de indagar sobre el cannabis medicinal se chocan un poco con las políticas antidrogas a mí me mandaban a debatir este tema con la gente de seguridad o sea me costó mucho que me llamara la comisión de salud del congreso de la nación primero me llamaban tenés que hablar con Burry tenés que hablar con el poder judicial y yo estaba analizando cannabis medicinal como herramienta terapéutica o sea que muchas veces los estados se ven en la necesidad de tener que salir a explicar que están investigando sobre el cannabis medicinal pero que a su vez quieren desarrollar políticas de drogas adecuadamente son dos cosas totalmente distintas pero es el estado el que tiene que generar esta investigación y para ir concluyendo es que las mamás que todo lo pueden persiguieron a los diputados a los senadores a todos nos llevaron nos llevaron nos llevaron y llegaron a la ley o sea que a fines de marzo se sanciona la ley o sea que ahora cuando nos pregunte un paciente ya no va a estar hablando de una actitud de un tema de criminalidad ni de ilegalidad ahora el paciente nos va a estar preguntando sobre una sustancia que ha sido aprobada por ley y la pregunta que yo hago es ¿vamos a seguir contestando aún no hay evidencia? o la evidencia va a aparecer de golpe a nuestro escritor y vamos a decir bueno lo que pasa es que cada vez que yo leía cannabis ese artículo pasaba porque lo que es cierto y esto me tocó cuando debatí con los diputados ellos me decían Morante aún no hay evidencia y me trajeron un psiquiatra y yo decía lo que no hay es ley porque para hablar de cannabis medicinal tiene que haber dos requisitos fundamentales fuente legal de la sustancia y un médico que acompañe si no generábamos la ley el marco regulatorio ¿de qué estábamos hablando? ¿estábamos hablando de cannabis medicinal? por supuesto que no o sea que todo lo que pasó todo este tiempo hasta la ley no se puede considerar cannabis medicinal entonces el planteo que surge es que los pacientes primero nos preguntaron ¿qué opinábamos sobre el cannabis medicinal? y nosotros les contestábamos no hay evidencia segundo paso los pacientes decidieron utilizar el cannabis medicinal porque no nos creyeron porque seguramente nuestra respuesta estuvo de la mano de alguna cara algo de gestual que no los convenció entonces decidieron tomar contacto con el cannabis y entonces en vez de ser el vínculo de confianza del médico se nos fue para el lado del cultivador y el cultivador es un amante de la planta la planta todo lo puede todo lo sabe hay que tomar contacto con la planta porque si no sos un gil entonces la fuente de información fue la del cultivador pero ese espacio lo dimos nosotros yo prácticamente recorrí el país tratando de romper el silencio porque la sociedad científica mantuvo un silencio inadecuado porque si no damos la información a los médicos o el estado en general es indudable que alguien más va a informar y lo va a hacer seguramente de forma no equilibrada entonces ese silencio por eso digo ahora la sociedad de pediatría rompe el silencio dice estamos preocupados porque la ley puede hacer que quizás ese silencio debió romperse antes y explicar que para enero del 2016 había un trabajo muy claro con respecto a la epilepsia refractaria que decía que un aceite rico en CBD había mejorado casi en un 40% la epilepsia de estos niños y a su vez había mejorado habilidades psicomotoras estructuras del sueño pero ¿por qué callamos ese dato y ahora si salimos a decir que con esta ley estamos preocupados por el impacto que podría tener el uso inadecuado del cannabis el paciente decide el paciente tiene autodeterminación y aquí decidió usar una sustancia sin estándar de calidad médica y sin acompañamiento médico o sea que corrió más riesgo del que debió haber corrido cuando di esta charla en el hospital italiano la semana pasada llevé un aceite de los que traen los pacientes y mi la cara de sorpresa cuando decían morante que no va a mostrar y mostré un aceite y yo le dije ¿qué le parece que tiene esto? yo tengo una respuesta muy rápida y muy clara esto es un aceite y verde más no puedo decir o sea que las personas van con un aceite preguntándole al médico qué es lo que tiene y el único que tiene esa respuesta es el estado generando ese aceite con estándares de calidad mientras tanto y el día de hoy seguramente hay muchos pacientes consumiendo ese tipo de aceites la pregunta es ¿qué vamos a hacer? ¿enojarnos con el paciente y decirle eso no puede ser? o si el paciente decidió consumirlo decirle bueno para un cachito yo voy a controlar porque puede haber efectos adversos a ver cómo está dosificando a ver si tiene interacciones con otro fármaco porque a su vez ellos quieren el aceite y no la otra medicación van a dejar la medicación tradicional y les explico que el trabajo de la epilepsia estuvo contemplado siempre a la par del tratamiento tradicional y que si le encuentro un lugar al canal medicinal lo encuentro como complementario la vez pasada en italiano dijimos es un buen ayudante no aparece nunca solo tratando un dolor de alta intensidad aparece acompañando los opiáceos es un ahorrador de potasio pero si no lo decimos nosotros y simplemente decimos no hay evidencia el paciente va a ser de las suyas y vamos a tener seguramente un riesgo de salud mayor o sea que la ley podría ser imperfecta pero al menos le genera un marco regulatorio no se asegura que el estado a través de producción nacional de medicamentos va a generar un aceite estandarizado o sea se hace presente dice que va a ser gratuito o sea que no va a haber una barrera de costo porque me cuesta porque la medicina canábica es costosa y a su vez dice que va a apoyar la investigación y la educación médica es necesario una ley que contemple esos puntos porque en el debate con el representante del ministerio Andy Blake él dice pero vamos a generar una plataforma de investigación hasta ahora no reconocía en el mundo y yo no me jactaría hoy en Argentina hablar así porque Argentina viene siendo quizás el país más retrasado en generar una fuente segura de la sustancia fuimos los últimos en la ley esto se empezó a plantear en Argentina en el 2003 y estamos en el 2017 y todavía no conformamos la ley no reglamentamos la ley o sea que indudablemente que venimos retrasados con respecto a lo que es evidencia y dolor todo ese tiempo los pacientes estuvieron consumiendo cannabis o sea que de esa encrucijada nos va a costar salir adecuadamente esto es lo que lo que están usando hoy los pacientes son aceites lo usan en forma su lingual oral generalmente lo usan como analgésico los abuelitos los pacientes con cáncer y la mamá como anticonvulsivante esta es la medicina canábica de hoy en Argentina no se parece en nada a lo que lo que vimos de Canadá lo cierto que nosotros somos una casa de estudio y que tenemos que lograr informar equilibradamente pero a su vez generar el médico del futuro que va a manejar esta herramienta y al médico le tenemos que decir esto y claramente nos falta definir aún un mecanismo de acción nos falta definir aún cuáles son las mejores indicaciones nos falta definir hoy el riesgo beneficio del cannabis definir por supuesto dos interacciones y también si no tenemos una educación adecuada no vamos a saber decir que no y ese sí es un rol trascendente del médico pero no no hay evidencia me parece que no es la mejor estrategia que hay otras alternativas tradicionales con costo beneficio adecuado para cual utilizar con anterioridad en el mundo no aparece la medicina canábica como primera o segunda opción en ninguna patología aparece como tercera o cuarta opción en el dolor neuropático y aparece un poquito más acá en el dolor neuropático de la esclerosis múltiple pero me parece que esa es la respuesta no es no hay evidencia es que aún gaucho tenés estrategias por resolver antes de llegar a la medicina canábica y cuando lleguemos a la medicina canábica vamos a tomar contacto con una medicina canábica con estándares de calidad esa me parece que sería la respuesta bueno las políticas un poco hablando de la ley ojalá nos encuentran todos trabajando con el conocimiento científico pero también tratando de integrar la colaboración de lo que es educación médica investigación y políticas ojalá ese sea el espíritu de esta nueva ley muchas gracias 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 Gracias.